¿Qué es el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela? Se hablaba de que lo mejor que le pudo pasar a Europa, o a Occidente, fue la caída del Imperio Romano, que eso fue algo positivo en contra de lo que está la opinión popular o una opinión incluso compartida por un gran número de académicos. ¿Está usted de acuerdo con esa idea y por qué cree que esa idea está bien o está mal? Ese libro había que traducir, Escape from Rome, no solo dice, quiero recordar, lo haría hace un par de años, quiero recordar que no solo dice que fue una cosa positiva sino que fue lo mejor que le pudo pasar a Europa, que el Imperio Romano se fragmentara y además dedica los primeros capítulos a ese tema, pues va entrando en otros temas. Bueno, pero la idea de que la fragmentación política europea favoreció el desarrollo de las libertades, el desarrollo económico y el desarrollo social de Europa. ¿Qué tiene que ver con la religión? Porque la religión católica fue uno de los artífices de esta fragmentación. Es decir, Europa nunca estuvo unida. Ese es el genio de Europa, ese es el espíritu de Europa. Y eso muchas veces la gente piensa que es lo contrario, que quiere que seamos como China. Mucha gente parece que le gustaría ser como China, una cosa así imperial pero muy estancada y que no da crecimiento. Pero que sea una cosa así muy grande, que hubieran desventajas en las... El éxito de Europa, que después se ha trasladado a otros países del mundo, es un éxito de fragmentación, por extraño que parezca. ¿Y por qué tiene que ver con la religión? Porque la religión católica, como acabo de decir, facilita esa fragmentación. Porque siempre, por diplomacia, porque no lo convenía o lo que fuera, impidió que se creasen grandes imperios en Europa. La iglesia tenía mecanismos ideológicos para frenar el poder de los grandes estados a través del uso estratégico. Cuando un emperador cogía mucha fuerza, pues los comulgaba o le quitaba el apoyo o fomentaba movimientos de separación en otros territorios. De otra forma, Europa nunca asumía. Y de ahí ese maravilloso mosaico que era el Sacro Imperio Germánico, que eran cientos de educados, imperios, etc. Pensé que en Europa había cientos de unidades políticas. Estamos volviendo a ellas. Estamos volviendo a nuestro espíritu. Ojalá volvamos a nuestro espíritu. Pero por otro lado, hay tendencias centrípetas también, que quieren ser como China. Quieren hacer una cosa así grande y así. No, y unida, y unida y así todo. Está en la Constitución, esa que fue acaso, gracias a Dios, de Europea. Everacrosser Union, cada vez una unión más fuerte. No, es al revés. Es que la unión europea, la unión cultural europea, es precisamente derivada de su fragmentación. Y el capitalismo también. James Beck les decía, por ejemplo, los orígenes del capitalismo, que el capitalismo occidental se debía a la anarquía medieval. Es decir, a la inexistencia de grandes estados o una única potencia. No es el único factor, pero es un factor cada vez más influyente. Joel Mocker, por ejemplo, también lo reconoce. Por ejemplo, Eric Jones en su libro El milagro europeo. El milagro europeo es la fragmentación. De hecho, lo compara también con China y por qué empezó a crecer más Europa que China, cuando durante mucho tiempo se había estancado económicamente, en comparación. O Rubén Zorrilla, pero después ahora muchos autores asumen esa tesis. La ponen en el refilón, pero en cualquier explicación de la laboración industrial moderna, todos inciden en esa tesis. ¿Por qué? El capitalismo es una ideología muy subversiva, aunque pasa lo contrario, muy subversiva. Porque disuelve los órdenes, hasta los conocidos, hasta Marx. Disuelve todos los estamentos sociales antiguos, hay un cambio fuerte de las razones de poder, los terratenientes pasan a ser subordinados frente a los nuevos burgueses, etc. Tuvo mucha oposición en muchos sitios. El problema es que, y de hecho siempre que pudieron, intentaron ahogarlo. La cuestión es que en Europa no podían ahogarlo. Porque pudieron ahogarlo en un sitio, pero hay muchos que no podían. ¿Debido a la fragmentación? Sí, hay una leyenda del emperador Tiberio, me gusta mucho. Creo que es un emperador Tiberio. Es una leyenda muy repetida, no sé si es apócrifa o real, o sea que no hay mucho caso. Me interesa la idea más que el concepto. Dice que le apareció un inventor, un invento nuevo, no sé si una forma de cristal, una máquina nueva o algo así. Pero es que le ofreció el invento al emperador para que lo tal. El emperador mandó a romper la máquina y en una leyenda dice que lo echó fuera, a otra que lo ejecutó, a lo que fuera. No me preocupa, no es lo interesante el tema, sino que prohibió la máquina y la prohibió en todo el imperio. Porque podía prohibir todo el imperio. En el siglo, en la Europa fragmentada, usted podía prohibir la máquina en el ducado de Flandes. Pero no en toda Europa. Eso favorecía una competición institucional. Claro, porque al final usted no lo quiere, pero otro país empieza a adoptar las innovaciones, empieza a crecer y a enriquecerse más que usted y acaba dominándolo usted. No te queda otro remedio que adoptar. Muchos avances del capitalismo no se cogieron por gusto, se cogieron poco, te quedabas tan atrasado. O que adoptabas aquello o no tenías capacidad ninguna. Como rey, perdías, te delitaba tu poder muchísimo. Esa es la importancia que tiene la fragmentación, entre otras. La idea, por ejemplo, de censura. Es muy difícil censurar en un sitio fragmentado. Es muy difícil continuar. No, porque tú... La movilidad de ideas se daba muy fácil. Piensen en Leonardo, piensen en aquellos hábitos de nacimiento, pues pasaban de una ciudad a otra. Si le maltrataba de una ciudad, se pasaba de la de al lado, que estaba a unos cuantos kilómetros. No estaba muy lejos. Siempre estaban las ideas fluyendo. Usted podía poner censura en un país, pero los libros entraban de contrabando de otros. Pasaban en España, por ejemplo. Y, en general, muchas otras cosas. Las innovaciones se difundan. Además, sirve de experimento también en negativo. Si un reino o un principado o un ducado hace un experimento y le va mal, pues no se copia y ya está. Si se lo hace bien, se copia. Es un proceso siempre de innovación continua. Mejora la calidad de la moneda, por ejemplo. Disminuye, por ejemplo, la presión fiscal. O disminuye la presión de los nobles sobre los súditos, porque los súditos tienen escape. Pero permite imitar aquellas cosas que funcionan más o menos bien y no imitar aquellas cosas que se ven que fracasan. Y es un laboratorio siempre de experimentar las cosas. Esto es una idea fundamental, me parece a mí, que muchas veces no se tiene en cuenta. No se viene, no parece que siendo como China, que todo va a ser mejor, todo va a ser más... Somos más grandes. No parece que aquello es una maravilla. Además, curiosamente, favorece el mercado. Lo favorece. Un Estado pequeño no puede ser autárquico. No, claro. Se vería demasiado rápido. Se vería demasiado y, además, un Estado pequeño sabe que no puede tener de todo. Claro. Un ducado, un principado no puede tener de todo. Y, al final, necesitas los miembros de fuentes. No puedes andar con muchos remilgos a la hora de ser proteccionista o cosas por el estilo. No te queda otra. Tienes que comerciar y tienes que trabajar con otras personas. No necesitas cosas. Pues son ideas muy, muy, muy interesantes. Son contraintuitivas, muchas veces, por lo menos a lo que estamos acostumbrados. Y contraintuitivas. Pero muchas gracias, profesor Bastos, por estar aquí y compartir sus ideas con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre.